El ministro del Interior del Reino Unido, Michael Bates, de 54 años, concluyó su recurrido a pie en China, que cubrió una distancia de más de 1.700 kilómetros y tuvo una duración de más de 70 días. Bates y su esposa comenzaron un viaje en Beijing en julio, el cual terminó el lunes en la Universidad de Xiejiang en Hangzhou. La travesía, llamada Caminata por la Paz, pasó por Beijing, Hebei, Shandong, Jiangsu y Xiejiang. 2015 es el primer año de intercambio cultural China-Reino Unido y el 70º aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la Segunda Guerra Mundial, por lo que Bates dijo que era muy significativo realizar la actividad. Hace cinco años, yo tenía que tomar un taxi para que me llevara a la tienda local de barrotes. Hoy en día, caminé 1.701 kilómetros desde Beijing. Esto deja un mensaje, que esto no es una cuestión de lo increíble que soy o alguien más es. Se trata de lo increíble que son ustedes, si realmente le dan una oportunidad a las cosas, si ponen sus sueños en acción. Bates y su esposo recaudaron 78.700 dólares durante su recorrido y donaron el dinero a los programas humanitarios de la Cruz Roja de China que visitaron a lo largo del camino. Con información de la oficina en Xiejiang, China, Noticias Xinhua.